...el Callejón, con unos amigos de Yaritagua, de Yaritagua, uno de los mejores de Guzó en Venezuela, Mafia Yara, Vendaval, Mafia Yara, ven, Vendaval... ...y ahora damos golpes duros como el de Uriana Paz, ¿quién quiere chocar con este tren que yo soy duro? Pepe Club, a.k.a. El Númen, Mafia Yara, Ilícito Sam, convive. Ya, vamos para allá. Yo, yo, que es lo que, que es lo que es, eh, ya tú sabes, es el Reque, aquí con la gente Mafia Yara, con el Caicedao, jajaja. Ya tú sabes, estamos con una gente original aquí recorriendo las calles de Caracas, que es una locura, eh. Eso es lo que hay, Mafia Yara, Vendaval, guerrilla, una sangre. Yo, yo, Caracas y Yara Cuy. No se la coma, menú, no se la coma, este es el gremio desde la sede, convive. Mafia Yara, los envidiosos que resistan, Pariseo Soporte, y este es el tren de Catien Pinta, y la Ampa Seria del Sol. Los envidiosos que resistan, Pariseo Soporte, y este es el tren de Catien Pinta, y la Ampa Seria del Sol. Uniendo su facultad y dándole al G-Pop su apoyo, hace que soporte porque esto suena del Sur al Norte. Y Obama, dile al Numen que lo esporte. Malandré mi corte, y pa' metrallarlo yo tengo el porte. ¿Quieren visitar? Mi bicha es el pasaporte. No creo que importe, pero convive, escucha el reporte. En 12 años, coñetado, más fantasmas, Mega Buster. Que resistan, Pariseo Soporte, y este es el tren de Catien Pinta, y la Ampa Seria del Sol. Y rimamos, 6-6-4, y componentes nucleares, a escuchar un rap a Cini, descargándolo con Ares. Este flow es de Sultani, así que aguanten la descarga, que habrán víctimas en banda, como la Trageria en Vargas. Y den, que esas caras largas, y vayan agarrando el hilo, o morirán con explosivos achicharraos como Daní. No hay tiempo en el cerebro, ella la cubre en donde se planta el respeto. Aquí es la justa, mala, mala, ni así no te cuadra, aquí cualquiera juega vivo, aquí cualquiera te tarado. Aquí es perrolada, por mujeres o billetes, mejor se originará que si un tipo de jugué. A poco ves como un pirrete, las dos y sus diplomas, y cualquiera por su club. Y tú sabes que no estamos buscando la forma de hacer las patas pa' vivir, por la buena o por la mala, tú sabes cómo. Que te deje el tren, que te cocine y no ensartenga, que hay realismo y más acción que una película es champagne. Gózate esta rima men, que es calidad como Norben, más efectiva pa' tus males que inyección de Pronapen. Hasta cuando tú ya ten, querías rap, entonces ten. El propósito de mi flow es demostrarte quién es quién, llegó a la alcoba y todo bien. Que esto es rap pa' usted, ¿qué? Como es la pauta con Vive, que no escuché. Mafia Yara y Aleguar, uno del combo del CMG. Agarra palco menor y vacílate, deleítate, instruyete, a este guaguancó tripeate. Percatate que este comité me junté, te escoñeté y ni siquiera apunté cuando el flow vomité. Disculpa pero de nuevo te fracturé, lancé mi ataque a medio tono y coño te desfiguré, pasé. Tabas atravesado y mío te arrollé, yo soy así loco, un psicópata a la hora del té. Porque ante la adversidad trastieca ahí me levanté, perseveré igual a pie triunfé y ahora me mantengo en pie. Y con fe quizás te suene arrogante, bueno no sé, pero pa' hablarte claro pana pa' ti ahora soy usted. Sabor latino que con ningún otro se compara, platificándole y dejándole la cosa clara. Se notó el año, mi rostro, una sola cara. Es al enjuaro junto a un mar y la mafia y ahora. Este es la mafia, este es la mafia, este es la mafia, este es la mafia. Un teletro nulo mientras yo siga por la pista con un ritmo criminal y un estilo va sin moro a la vista. Parece gran y arancullado en el imperio y la mafia, tú sabes. El grupo es el sano, llámame gusano, pero es que así es que este negocio mientras yo fallo. Radio, maldito, en la vida y en la letra así que pire la callo. Todo el maio, se lo juro por esto callo, comenzó el ensayo. Y la clase negra, se la dicta el boleta, que porta las dos clásicas, en temática. 40 como en matemáticas, se come la luz y es que el cube la suena automática. Yo, 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 un género de calle le alcanza. Arriba la mano arriba. El final lo agujo de Papiallara, raperos de Yara. Rapa, pa, pa, pa. El niño de hoy en día, rapa, pa, pa. El niño de hoy en día, niño virtual. El niño de hoy en día, se porta mal. El niño de hoy en día, el niño de su mano. Computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día, se pierde la vida. Que conste que no estoy vestido en rojo, pero sé. Entro en la improvisación, yo estoy tranquilo. ¿Pero qué? Tú sabes que mi canción desconecta. Ah, no rugas en la cara. Que yo vengo con la mafia y ahora soy del cacayara. Ven, compara. Una música indescutible. Por supuesto, no traje producto y vique en el calibre. Pero el 4, cuando lo tengo en mi mano, yo improviso como un atropato, los venezolanos. Venezuela. Corre en mi alma y en mis venas. Corre en mi alma y en mis venas. Representando a mi bandera. Representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. De chamo yo, de chamo yo lo aprendí en la escuela. Tierra de María León. Sazorte, mi montaña. Mi characuy. Fumando tabaco. Bebiendo bocuy. Ayayay. Uchuyuy. Después de Sorte me voy. Pa' cualquier tecuy. De Venezuela me cobijo. Ella es como mi madre. Y yo como su hijo. Voy a hablar. Mi salsa de candela para un latino. Sabor y ritmo se llama aguanto el fino. Estiro genuino que no falla. Está chico y no te pasa de la araña. Este es un ritmo afro latino. Y uno de New York y Cuba. Y te traigo chachachacuarachi. Guaguango sin duda. Es nativo y astrillano mi estilo. Muy caribeño. Pa' que bailen los blanquitos. Los negritos y los trigueños. Me sueñar y está bueno. Y como siempre pa' triunfar. Yo soy Tony Marquetjo. El de la mafia. Oxtar. Siento un poco de cantar. Como un latino. Vacila el ritmo de este guaguango latino. Puro salso boleca. Sonido ilícito. Tremendo beta. El estilo más criminal del planeta. Estilo caribe mío. Latinoamérica. Estos obtusivos. A mis hermanos. Este flotirivo. Y le dedico el son. Mi son. Venezolano y salsero. De corazón. Más mía. Llana. Es lo que están partiendo bien duro en Venezuela. Ya tú sabes. Con cuyo era el príncipe. Ya tú sabes. Mucho apoyo. Más mía. Llana es lo que le hagas. Con cuyo era. Están grabando. Cierran una puerta. Se abren dos. Solo copié como impulso. Y por mi amor. Que el resto siempre lo hacedió nuestro señor. Si hay adversidad, envidia y mucha maldad. Aquí siempre voy a estar. Listo y firme pa' guerrear. De nadie me voy a dejar. Humilla, piso, quita. Lo que es del cura pa' la iglesia. Eso no se puede evitar. Muchos me quieren matar. Pues la envidia lo calcó. Mi su intención. Que a todas partes te pido. Fuera. No me voy a dejar. No me voy a dejar. No me voy a dejar. He no. 수 contra la policía. Se lanzó en todo. Te voy a dejar. De nadie. Veo la plana de roguete. He molestado. Fatiga, Tomón. ¡Suscríbete al canal! Soy el jefe de los jefes, el capir y tu ticap Como Rossi en la aficat y hace rock ese veneno Por mi lírica y un dólar Así es la ley de mi estado, yaranguyano Una ley que se le aplica a los mochadores y a los marranos Por eso quedé cesano y dejé en la mente Que en frente de un copo de gente puedo meterte veinte a la frente Que si soy un criminal eso es evidente Así que no comete de depender, de extraviarte, de ya no verte De quererte aquí conmigo a mi lado y no tenerte Prefiero la muerte antes que correr con esa suerte De que por pánico o miedo de mi tengas que esconderte nena El no tenerte a mi lado es una condena Porque sufro este vacío, mi vida ya no está llena Es un dolor que quema, esa amargura, esta dura pena Que hace que me sienta atado con una fuerte cadena Y no, ya te sentí Como los Pikachu, tienes miles y una valla y solo sabes tú Trabajas sin luz, soplente y una llave cruz Y el cambio en los regales está tomando ¡Gracias a este palo! 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 ¡Gracias!